Esto es MB2, Wills of Row Esto es MB2, Wills of Row Colgadita como tiene que estar Como estamos amigos coleccionistas Bienvenidos a un nuevo video Y aprovechando la ocasión Estamos haciendo la introducción para el video Que va a ser un poquito mas al rato Los invito a mirarlo Pues les quiero enseñar Una piecita que mandamos hacer La verdad Mis expectativas estaban entre Como quedaría la pieza Estaría chida, no estaría chida Así es que Hoy la fuimos a recoger La verdad para mi gusto quedó Genial Se ve super padre Yo creo que cumplió las expectativas que teníamos Así es que amigos En este video les vamos a enseñar Esa piezasota Que me muero de ganas de mostrársela Pero también Quiero agradecerle a mi gran amigo Lalo Que me hizo este regalito Obviamente lo miré Allá en el toy show Estaba yo mirando Las piezas que él tenía Fue a poner su puestito Y le dije Brother ese no lo tengo Y me dijo ¿Sabes qué? Llévatelo brother No te preocupes Así es que Mi compa Lalo Ya sabes que te estimo Un chingo canijo Y muchas muchas gracias Por esta piezasota Como saben Yo soy amante O me fascinan Los carros con el color dorado La verdad Y obviamente Por el ton de roller Que es el que siempre les digo Que es mi pieza favorita Así es que brother Te rifaste como los grandes Con este Y vi la neta Muchas muchas gracias Canijo Y espero te haya ido Bastante bien También en el toy show Yo al igual vi A muchos amigos La neta Gracias a todos ustedes Por el apoyo que me dieron Y ahora si Brother viene lo bueno Como ustedes saben El toy show pasado Compramos un ton de roller rojo Me atreví O sea Vi que una persona Se acercó Al muchacho Que hace los custom Y Vi que también Le encargaron piezas Así es que dije Oye Me puedes hacer un ton de roller Platica un poquito con el Le dije Más o menos Que es lo que yo buscaba Originalmente Estaba yo buscando Hacer el flying tiger Los que no saben Cuál es el flying tiger Es la troca Verde Que trae La boca de tiburón A ese se le denomina Flying tiger Y entonces Me hizo unas cuestiones Diciendo Donde puede quedar El tampo Y todo ese rollo Así es que Dije No Tiene razón Quizá no puedan quedar ahí Así es que Le dije Sabes que Otro proyecto Que tengo Es el Candy stripper Así es que Me dijo Voy a figurar Como puede quedar Si tienes la pieza O yo la necesito Conseguir Así es que Yo ya tenía El ton de roller Ahí Se lo dejamos Y hoy regresamos Otra vez al toy show Para ir a ver Como había quedado Esta pieza Me había mandado Una foto Originalmente La verdad Estaba un poco Dudoso Porque le miré La parte de atrás Como Como un color rojizo Así es que Dije No Eso no puede ser rojo Tiene que ser Obviamente Como el El rosado Alzado Y Amigos Van a ser Les vamos a mostrar La pieza Aquí la tenemos Ya no más La tiene marcada Como el número 5 No sé por qué Pero Espero Espero Sea una pieza Que Que a ustedes Les llame Tanto la atención Como a mí Porque Ustedes me pueden ver Que estoy bien contento Porque En verdad En verdad Quiero mostrarles Esta pieza Y amigos Aquí está la pieza Que mandamos hacer Vean no más La belleza De pieza Bro Es la neta A mí me fascinó El color Quizá Quizá Ustedes No lo puedan Apreciar Tanto Pero Vean El color Que tiene Y lo que más Me gustó Es como Tiene Un color Brilloso Y tiene Un color Opaco Así es que Quizá Ese tono Se lo da El clear Que le ponen Y vean Que chulada Bro Estoy Bien contento De que se los estoy Mostrando Ahora lo vamos A sacar Del blister Porque Este Estoy contento Se puede notar Estoy bastante Bastante contento Vamos a sacarlo Del blister No hay que hacerla De emoción Él me dijo Lo quieres que lo meta Al blister Y lo que es afuera Le dije como tú quieras Bro Al final de cuentas Lo vamos a meter En una En una cajita Y Este La neta Yo si quedé Encantado Me gustó mucho El color Y La verdad Pueden apreciarlo Vean El brillo Que tiene Esa pieza La verdad Está Super chida Parece un espejo Y vean Nomás Los tampos Esperemos Que El video Le pueda dar Esa vista En persona Y a la luz Del sol Se ve Espectacular Como les digo Quizá en el empaque El empaque La estar un poquito Vieja La burbuja Obviamente Se veía opaco Pero vean Esta belleza El color Que le dieron La verdad Rompió Mis expectativas Las Las pasó Es una pieza Que está De lujo Y la verdad Estoy bien Feliz Si ustedes Me preguntan Si le volvería A dar un proyecto A este señor Yo les digo Sin dudarlo Obviamente Si Estamos pensando Que otro proyecto Darle Si yo acerco Ustedes pueden ver El brillo Que tiene el carro Si yo lo alejo Si le pierde el brillo Y Estamos tratando Aquí de De acomodar La luz No creo Que la puedan Distinguir Tanto Pero yo creo Que al final Les vamos a dejar El videito Donde Se va a mostrar Mucho mejor La imagen Simplemente Quería Quería Compartir Con ustedes El momento Donde Nosotros Destapamos Esta pieza Que les parece Que les pareció Les gustó No les gustó A mi En lo particular Me fascinó Estoy súper contento Yo creo que Que si pasó Mis expectativas La pintura Está Muy muy chida Y Yo creo que Mi compa La red Este va a tener Pues un Duro contrincante Porque yo Le voy a encargar Este mismo casting A la red Espero me lo puede hacer Y bueno amigos Si les gustó Mi video Los invito A que se suscriban A mi canal Lo compartan Le den like Y Nos vemos En un próximo video Les vamos a dejar La imagen A ver si se puede ver Mejor Muchas gracias Por su apoyo Y nos vemos En un próximo video Chau 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 Esto es MV2 Esto es MV2 Colgadita como tiene que estar